Hola, buenas tardes a todas. Gracias por venir. Es la tercera sesión de Zoom In, Zoom Out, el programa que hemos organizado dentro del ciclo Los artistas y su palabra, que organizan con The Duque Centro de Cultura Contemporánea y Arte Madrid, la Asociación de Galerías. Este año, como los que habéis venido ya en otras ocasiones, me han encargado a mí que lleve el programa y hemos, por lo que doy gracias a Javi, a Javier Martín Jiménez, a Natalia, a Álvarez Simón y a Nerea Fernández y Patilara por parte de Arte Madrid de haber confiado en mí y luego a las personas que están aquí al lado haciendo todo esto posible que son Olivia Rico y Ana Ortiz. El formato que proponemos es un formato diferente a otras charlas que se estaban haciendo y la idea es hablar 30 minutos específicamente de un trabajo con cada una de las artistas que nos van a acompañar. Cada 30 minutos cambiaremos de artista y de obra. Solo vamos a hablar de un trabajo o de una investigación y nos vamos a adentrar. Veréis que hay unas imágenes que nos acompañan, pero sobre todo lo que más nos importa es que ellas nos cuenten cómo se ha ido formando y cómo ha ido evolucionando todo el proceso de cada uno de sus proyectos. Hoy vamos a tener a tres artistas de Madrid, que son Linarejos Moreno, Clara Montoya y Elsa Paricio. Las tres de alguna forma están sobre la Tierra, están abordando el territorio. Son territorios que nos van a llegar a lugares muy lejanos, pero que al mismo tiempo nos van a traer de vuelta a nosotras mismas. Así que voy a empezar presentando a Linarejos. Linarejos, muchas gracias por haber venido. Hola, gracias a ti. Nada, voy a dar unos datos para las personas que no te conozcan. Como decían, naciste en Madrid, estudiaste Bellas Artes aquí en Madrid. De hecho, ahora eres profesora en la Facultad de Bellas Artes, pero has estado mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Fuiste con una beca Fulbright y has estado desde Houston colaborando con museos y universidades allí y desarrollando tu carrera, que creo que es algo muy importante y como vamos a ver, que ha marcado mucho el desarrollo de tus investigaciones. ¿Qué investiga Linarejos? Bueno, Linarejos se centra en una mezcla entre la sociología y la ciencia y la relación que tiene el capital. Y cómo influye esta idea del capitalismo en una creación de nuevos romanticismos. En los usos no productivos de los espacios industriales y todo lo que está ligado a una representación científica que al mismo tiempo codifica, pero al mismo tiempo plantea preguntas y interrogaciones sobre la modernidad, sobre qué estamos viviendo. Está representada por la Galería Daniel Cuevas, que vos también estás viendo aquí. Y la última exposición que yo he visto tuya, que fue aquí, bueno, no la última, la penúltima, fue en el año 2020 en Centro Centro. No sé si tuvisteis la ocasión de verla, se llamaba Stop, vuelvo pronto, Stop. Y ahora mismo podemos ver su trabajo en la colección, en el Museo Lázaro Galdiano, en un diálogo directo con la colección, en un diálogo directo con el museo. Y es el proyecto que vamos a hablar hoy, que es un proyecto de investigación mucho más amplio, que se llama On the Geography of Green. Y nada, vamos a empezar en breve, como digo, van a acompañarnos las imágenes. Te quería preguntar primero por esta imagen que va a ir cambiando. ¿Qué plantas estamos viendo? Pues son unas plantas, unos arbustos, arbustos, como vamos de zoom in, zoom out, son unos arbustos de tipo enredadera, que crecen cerca de una estructura que ha hecho el hombre, que no la vemos todavía, por eso no la digo. ¿Dónde se encuentran estas plantas? ¿Dónde estábamos situadas? En Louisiana. ¿En Louisiana, en Estados Unidos? ¿Y en qué contexto estaban creciendo? Ahora empieza a aparecer. Están creciendo sobre un cine al aire libre abandonado, que es una pantalla que veremos, supongo, dentro de poco. Y entonces eran esos arbustos tipo enredadera que van engullendo ese producto cultural del hombre, como es un cine al aire libre abandonado, en Louisiana. ¿Cómo llegaste a este contexto? Yo me fui a Estados Unidos para terminar una tesis doctoral que vinculaba ruina con capitalismo, porque había trabajado en Europa durante 20 años con ruinas industriales. Y cuando estaba en Estados Unidos, encuentro por azar un cine al aire libre abandonado en un viaje de Austin a Houston. Me aproximo al cine y encuentro esa vegetación comiéndose el cine. Y empiezo un recorrido. ¿Qué te llamó la atención de la vegetación? ¿Por qué decides seguir aproximándote a este encuentro fortuito? Esta ruina me resulta... Bueno, me enfrenta a una idea de ruina muy diferente a la que yo había trabajado en Europa, porque en Europa yo no tenía presente la naturaleza. O sea, era una noción de ruina en la que simplemente un espacio que había sido productivo deja de ser productivo. Y de repente me encuentro con una noción de ruina mucho más antigua, en la que está la vegetación reina triunfante sobre la obra del hombre y me remite a una ruina mucho más antigua, del XIX. Y entonces, bueno, decido seguir explorando estos cines y hacer una catalogación de los cines abandonados de los estados de Texas, Arkansas y Louisiana, encontrándome con esta idea de ruina que me resultaba reminiscente de la ruina del XIX, de las imágenes del XIX. ¿Y qué significaciones veías en esta idea de una aproximación a un imaginario que tenemos todos romántico, estos castillos derruidos con la hierra? ¿Había algo que, claro, era tú como europea visitando estos territorios americanos que tienen muchísimos condicionantes? ¿Cómo ibas enfocando esa parte del proyecto? Sí, esta imagen de ruina me interesó mucho porque eso era reminiscente de las imágenes de los exploradores del XIX, europeos, y esto me interesaba mucho porque yo estaba explorando el territorio americano y no podía olvidarme de mi condición de europea. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo de exploración del territorio en Estados Unidos sin mirar a esa herencia y a ese imaginario y a esas connotaciones que habían dejado en las imágenes los exploradores y geógrafos del XIX? De hecho, esta imagen me resultaba reminiscente de esos templos que vemos en las imágenes de las exploraciones en las que la vegetación reina triunfante sobre los templos destruidos y que servían al mismo tiempo para enseñar las maravillas del otro mundo pero también para mostrar su estado de abandono. O sea, que los europeos veían un continente o vacío o abandonado siempre. Entonces, bueno. Bueno, claro, desde el pensamiento colonial, que ahora lo analizamos desde lo de colonial, esto daba permiso, básicamente. Exacto. Y estabas hablando que te interesaban las imágenes que venían de los registros científicos, de esos exploradores. ¿Hay alguien en particular, yo lo sé, que realmente te sirvió como modelo, como ideal para poder seguir esta forma de aproximación desde una mirada cientifista? Sí, cuando tenía ese imaginario en mente de las exploraciones del XIX, estaban presentes esas imágenes de ruinas y también las imágenes de exploradores como Alexander von Humboldt, que la verdad es que estaba muy presente como también estaban las imágenes de ruinas porque tampoco reflejaba personas. O sea, el mismo vacío que tenían las imágenes de ruinas también lo transmitían los tratados científicos de Alexander von Humboldt. Entonces, me remitía a esa idea del que el continente americano estaba vacío, que no había personas. Y era una experiencia muy diferente a la que todos conocemos del viaje, que estás encontrando. Ellos debieron encontrar a los primeros pobladores y yo encontraba gente durante el viaje. ¿Cuánto tiempo estuviste viajando? Este proyecto lo empecé, bueno, yo creo que duró como unos cuatro años. En Estados Unidos viví seis años, pero viajando alrededor de los cines unos cuatro años. De hecho, me sirvió como excusa para descubrir América, ¿no? Y sobre todo viajaba a pueblos muy pequeñitos, muy rurales, enfrentándome con un tipo de naturaleza que para mí era desconocida y entendí mucho de la cultura americana que está ligada a la convivencia con la naturaleza. De hecho, tenía que hacer ritos para hacer fotografías, yo creo que te lo he contado. Sí, sí, sí. Lo he contado, sí. Me estabas contando justo cómo lidiabas y de repente vas a un lugar que está abandonado y que, bueno, que de repente hay serpientes. Sí, o sea, Texas, los cowboys son cowboys porque Texas es terreno de serpientes, ¿no? Entonces está lleno de serpientes de cascabel y entonces hay que llevar cubiertos los tobillos. Entonces de repente aprendí a cómo había que estar con las serpientes de cascabel o que había que cantar o hacer ruido y hacer una foto se llenó de rituales de conexión con la naturaleza al final que jamás me habían ocurrido en Europa, tener que hacer algo en conexión con la naturaleza antes de hacer una fotografía. Claro, porque tú lo que llevabas como proyecto era aplicar el método de observación y catalogación de un blog. ¿En qué consistía este método? Bueno, yo al final decido adoptar el método de Alexander Bonumblot porque estando en Estados Unidos me encontré con una doble dificultad a la hora de trabajar. Una era que en Europa yo siempre hacía intervenciones en espacios industriales en ruina, más o menos con mis manos, ¿no? O sea, haciendo instalaciones, intervenciones o trabajando con colectivos y allí me encontraba con la inmensidad del paisaje. Que en mi forma de trabajar no lo concebía. O sea, yo no soy una artista de la NART, ¿no? Como... Y entonces me resultaba muy difícil. Y luego la segunda era esta condición de europea de la que estaba hablando, ¿no? Que siempre he trabajado reivindicando el lugar de enunciación. O sea, la posición específica desde la que hablo. De hecho, he trabajado mucho con fábricas que pertenecían a mi familia o colectivos a los que estaba muy próxima. Siempre he reivindicado la subjetividad y la alteridad a la hora de realizar una investigación, en este caso artística. Y en el caso de Estados Unidos no era mi entorno próximo, ¿no? Entonces, esta condición de europea me era lejana. Alexander Bonhumblop me da las claves para resolver como las dos cosas. Primero, que para introducir un imaginario científico y técnico en el paisaje, que era algo que yo hacía mucho, muy a menudo en las fábricas, no es necesario intervenirlo. O sea, que con la mera juxtaposición de datos y elementos científicos estás interviniendo el paisaje. Y segundo, que tenía, para reivindicar de nuevo mi lugar de enunciación, en el punto de vista del que hablaba, tenía que posicionarme de nuevo como europea. Aunque fuese de un punto de vista crítico. Entonces, por eso elijo la figura de Humboldt. ¿Y cómo actualizaste esta metodología de observación y catalogación? Bueno, primero, Humboldt tomaba los datos, él delante del paisaje, ¿no? De las plantas, las iba registrando. Y yo estaba siempre con mi teléfono móvil, ¿no? Como todos. Acudes a los sitios con tu teléfono móvil consultando todos los datos que están subidos, están subidos a la nube vía satélite por la humanidad. O sea, son datos colectivos y luego los descargas en el móvil. Con lo cual, es un tipo de dato muy diferente. Y segundo, huyo de la visión aséptica, en la que no había personas en esos grabados, e introduzco de múltiples formas las personas, la alteridad. ¿Qué tipo de datos venían de la nube? Si ibas copiando la metodología, estaba la luminosidad, el tiempo. Son los datos más científicos. Pero ¿cuáles eran los datos científicos que buscabas en la nube y cuáles eran los que agregaste a nivel sociológico? Bueno, para empezar, la propia localización. Yo llegaba a los sitios vía satélite, porque los localizaba desde el cielo y, de hecho, localizaba el cine. Incluso ponía la pantalla 3D antes de llegar a ella. Con lo cual, la exploración no era por la Tierra, seguía siendo vía satélite. Entonces, está el dato del GPS, también las plantas. Las sacaba de bases de datos del gobierno americano. Son el latín, como hacía también Humboldt, porque es el elemento científico. Pero, sin embargo, decidí clasificarlas por el nombre del condado, porque el condado sigue conservando hoy en día muchas veces el nombre de los nativos americanos. Por ejemplo, en este cine era el planta de Huachita y el nombre indio contrasta con el latín de los europeos. Y, aunque sea solo con la nomenclatura, ya estás introduciendo la alteridad de los nativos americanos, y que no era el latín de Europa, por ejemplo. ¿Y a nivel sociológico? O sea, aparte, había otros datos, porque también estaban unos datos que son a nivel sociológico, pero que tienen un punto más de subjetividad. ¿Eso estaba entre los subjetivos o no? Porque yo creo que... ¿Qué ha pasado con la historia de estos cines? También está presente en las fotografías. Hay también datos de las películas más populares, los años que estuvo en funcionamiento, y luego hay datos que salen solos. Por ejemplo, todos los directores son hombres, pero no hace falta que haga un estudio de género. Lo pones y sale directamente por la época en la que nos encontramos. Y luego introduje también mi propia experiencia en el viaje, mis propias necesidades, los lugares donde comía y dormía, que los consultaba también en el teléfono móvil, porque esa necesidad del viaje, por una parte, introducía mi propia alteridad, dentro de esos datos. Y luego también me remitía al paisaje en el que me encontraba, el Holiday Inn, el Burger King. O sea, esos paneles eran los que yo estaba viendo, además de las plantas. Y por último, introducía también las actividades que hacía con mi hija, porque lo hacía en conciliación familiar y de la misma manera hacía fotos que iba a ver del parque de atracciones o de los cocodrilos. Entonces, esa tripe, esa alteridad de los nativos americanos, mi propia alteridad en conciliación familiar, y que además también la puse en relación con los lugares en los que podían dormir o comer los afroamericanos en los años 50, porque parte de los datos los recupilé antes de las elecciones presidenciales de Donald Trump y encontraba banderas confederadas todo el viaje. Entonces, tenemos los nativos americanos, los afroamericanos, mi alteridad, los niños, una visión para nada aséptica como la que había utilizado fútbol. Me contabas justo que se podía medir como los kilómetros que tenía que recorrer una persona afroamericana para poder encontrar un lugar donde comer y los que tú tenías que recorrer, como que había una diferencia. Sí, sí, a veces tenían como que hacer 10 horas de carretera y yo, nada, unos minutos. Te voy a preguntar ahora por la parte más formal. ¿Cómo se estructura la imagen? En este viaje vas recopilando todos estos datos, vas encontrando nuevos datos, vas creando tu base de datos realmente con esta parte más subjetiva. ¿Cómo luego se estructura la imagen? Pues es un poco una locura porque al final a mí me sigue, o sea, es muy importante para mí la potencia formal de la imagen y la estética, o sea, más allá del terreno conceptual, con lo cual realmente lo que estoy buscando es la belleza de la imagen. De hecho, a veces me han preguntado, ¿es una obra muy conceptual? Si no sabes lo que hay o todos los datos, ¿es una obra que no se entiende? Y digo, no, porque realmente la empiezo a componer como si fuese un cuadro. Tiene que tener una potencia formal porque cuando yo analizaba los tratados de Humboldt para mí son bellos antes de leer nada. O sea, la primera lectura que tienes es simplemente de disfrute estético. Y eso es algo muy importante en mi trabajo, que la potencia estética es un canalizador de conocimiento. O sea, es como una flecha directa. Cuanto más bello y más potente es, más vas a aprender. Entonces, realmente empiezo con una imagen formal de lo que quiero hacer y voy ajustando todos los datos en esa retícula que me ha hecho ideal de cómo va a ser la imagen bella. Con lo cual es una locura, porque es un Tetris de, no, tienen que ser 100 datos. Si selecciono estos datos van a ser 75. Es un poco una locura. Sí, vamos a, o sea, sé que estáis viendo la imagen, pero un poco para describirla brevemente está en la fotografía central de cada uno de estos espacios que has ido a visitar. Y a la derecha y a la izquierda estas tablas que remiten a las tablas que utilizaba Humboldt para ordenar datos con toda esta sediación de datos. Y abajo está la localización. La de localización GPS, sí. Que tal cual. ¿Qué significaciones entiendes que hay en estas? Al final son construcciones de paisaje, tanto la fotografía como los datos, que de alguna forma estás construyendo. ¿Qué significaciones tienen para ti? ¿Qué crees que están aportando? ¿Cómo construyen también nuestra mirada? Sí, están aportando otra idea de la exploración del continente americano, ¿no? O sea, realmente me hacen hablar de lo que quiero hablar, ¿no? De género, de pensamiento decolonial, me hace hablar de todo lo que quiero hablar. Es un statement. O sea, tú te podías posicionar delante de esos cines y pensar solamente las películas que se proyectaron de una manera romántica y narrativa sobre las películas. Pero ese no es mi statement, ¿no? El statement de posicionamiento crítico lo dan los datos. Y cuando trabajas con términos como naturaleza, paisaje o ruina, ¿qué conceptos y qué ideas están aportando también al proyecto? Bueno, por una parte está la idea clásica del XIX de la ruina, que es la recuperación por parte de la naturaleza de la obra hecha por el hombre. Pero por otro lado, en el momento actual, también nos sitúa en un pensamiento poshumanista, ¿no? O sea, estar también atento a las plantas y tratar al mismo nivel las plantas que las personas, que, ¿no? Afroamericanos. O sea, esto forma parte del paisaje de posicionar todos estos humanos y inhumanos al mismo nivel. Sí, que la naturaleza no es algo ajeno a nosotros, sino que somos parte de la naturaleza. Y, bueno, estamos todavía viendo, pero en breve va a aparecer una flor en la pantalla. ¿Dónde está esta flor? Bueno, esta flor está en el Museo de la Cerdia de la Aldiana de Madrid. Esta sí me la sé, ¿eh? ¿Qué flor es? Magnolia. Vale. Esto es una broma porque cuando empezábamos a preparar la entrevista yo le pregunté ¿qué especie de planta hay en la primera foto? Y me dijo, no tengo ni idea, es una gradera. No me hagas esa pregunta. Y entonces por eso dice, esta sí que la sé porque era fácil. Y porque además justo has estado trabajando todo el año en el 2022 en la adaptación de este proyecto en el Museo de la Ferrería. ¿Cómo te invitan? ¿Cómo llega esta invitación al museo? Bueno, yo hablo con Begoña y le gustaba mucho el proyecto de Estados Unidos y me dice, vale, el proyecto es fantástico, pero es muy americano, ¿no? O sea, es difícil pensar, ¿no? De nuestra problemática desde ese proyecto. Realmente fue una invitación. Digo, ¿por qué no haces un site específic? Y bueno, lo acepté. Y me resultó fascinante porque realmente me hizo cambiar la concepción de un proyecto a una metodología. Y realmente ahora mismo es una metodología que se puede aplicar prácticamente a cualquier contexto. Sí, eso gustaría que lo habláramos porque estamos cambiando totalmente. Es un espacio urbano que tiene un jardín, que ya no es una naturaleza que ha crecido desbocada, y es un entorno museístico. Bueno, estas tres connotaciones, ¿qué hicieron o qué proceso de adaptación hubo que hacer para este contexto tan, como dices, para un site específico que te encargaba la directora del museo? Bueno, decidí seguir un poco la misma estructura, ¿no? En la que estaba por una parte el mundo vegetal y por otra parte un estudio más o menos sociológico o una recopilación de datos atenta a la introducción de la alteridad. Y entonces en la parte de la derecha también seguían siendo las plantas, en este caso las del jardín, con lo cual no son plantas salvajes. La diferencia, por ejemplo, cuando recopilaba las plantas en Estados Unidos, todas eran autóctonas, o la mayoría. Y todas las plantas del acero galdeano son de China, Japón, ¿no? O sea, son plantas ornamentales que vienen de otro lugar del mundo, ¿no? Con lo cual ya también hay una noción, ¿no? De naturaleza controlada, colonizada, ¿no? También. Y a la hora de estudiar la colección hice muchos intentos, también a través de la representación de la ruina, de la representación de otros puntos en común con mi proyecto anterior, pero al final me quedé con, bueno, quizás con el género. Me resultó lo más interesante, ¿no? El estudio de cuántos pintores y pintoras había, la superficie que ocupaban, porque me llamó la atención que la mayoría de las pintoras estaban en el gabinete de miniaturas. No sé si lo habéis visto, pero el tamaño de las pinturas de las miniaturas es así, con lo cual no había nada más que... En superficie la obra pintada por mujeres no superaba un 50 por 60 en todo el museo, a pesar de que hubiese dos pintoras de formato un poco mayor, pero el resto eran muy pequeñitas. Y luego también decidí hacer un estudio a nivel de representación, porque lo que salió de quiénes eran los autores era más o menos esperado por la época de la colección. Pero quería saber también si estábamos realmente representadas y quiénes estaban representadas. Y el estudio también fue sorprendente, porque tampoco estábamos representadas. O sea, que siempre se dice que somos más... que hemos sido en esa historia clásica de la pintura las representadas, las musas, pero tampoco era cierto lo que se representa al poder. No había ni pintores ni artistas, ni mujeres en los cuadros. Ni tantas como se pensaba. Hay más, desde luego, pero no tantas. Lo que se representa es el poder. O sea, realmente son estamentos sociales lo que se representa. Entonces, como el poder pertenecía más a los hombres. Y la parte lumínica que también estábamos... Humboldt también hablaba de toda esta formación de la luz y que estaba tan ligado a la idea y la teoría del color de Goethe. ¿Qué pasó en el proyecto de Madrid? Bueno, en el proyecto donde había Fio Green ya lo había introducido también, porque Humboldt se paseaba por Estados Unidos con un cianómetro midiendo los grados de azul o las partículas atmosféricas porque tenía una relación epistolar con Goethe. Se escribían cartas, como digo yo, hablando de sus cosas. Y sus cosas eran una hora de pintura y otra hora de ciencia. Entonces, él le contaba cómo era el azul del cielo del otro mundo o si había bruma por las mañanas. Y entonces, eso yo lo introduje porque me parecía muy interesante en sus tablas. Y en el caso de la colección Lázaro Galdiano ya me pareció fundamental porque estaba en diálogo con una colección pictórica. Entonces, esos datos, que en realidad es metapintura, es hablar de pintura de otra manera, pues me parecía muy pertinente para la colección. Pero además es que se levantó un día con Calima, el 22 de marzo fue el día que tuvimos la Calima en Madrid y la atmósfera de Madrid estaba totalmente roja, naranjada, como un cuadro de Turner, con lo cual era un día perfecto para hablar de todas estas componentes atmosféricos que le interesaban tantos a los pintores románticos. El hecho de que haya partículas atmosféricas en el aire hace que desaparezcan las longitudes de onda azules y a veces se queden solo las rojas. Así teníamos la descripción del cielo de Madrid en aquel momento, las de las plantas del jardín, las de las pinturas que estaban pintadas por mujeres en la colección y cómo actualizaste en Madrid los datos. Igual porque me imagino que si estamos en la metodología habría una actualización. Bueno, en este caso sí que tuve que investigar más con la colección, con la conservadora y demás. No había tantos datos abiertos, eran más bien sus bases de datos. El GPS, por supuesto, también está extraído de Internet, los datos sobre la Calima, el tiempo, todo eso también están extraídos de Internet. Luego a la hora de actualizar también los datos de la colección me pareció importante llevar el foco sobre las exposiciones temporales que había habido, porque esa realidad también va cambiando con las políticas culturales de las distintas instituciones. Entonces también había que hacer justicia como a través de las colecciones temporales. Muchas veces de colecciones esas cifras han ido cambiando hasta que en el último año se ha invertido y es un 70% de mujeres. Como artistas representadas dentro de las exposiciones temporales. Temporales, sí. Porque también veíamos que eran colecciones que no eran colecciones mayoritariamente femeninas, pero que sí que en la selección para las exposiciones en el Lázaro Galdiano sí que se estaba poniendo el foco en la producción femenina. Exacto. Sí, no, no, eso estaba como... Y en relación a los habitantes del museo, ¿qué datos extrajiste? Bueno, había también un estudio de su procedencia, ¿no? Si eran españoles o opinión de otros... Los visitantes. Sí. De hecho, bueno, ahí tenía que coger las estadísticas que obliga el ayuntamiento. O sea, que de dónde vienes, que ahí entendí por qué te preguntaban siempre de dónde vienes, ¿no? Entonces, estáis, claro. Pues eran hombres, mujeres, la edad y la procedencia. Y luego también todo el equipo del museo, desde las limpiadoras hasta la dirección, la conservadora. De hecho, es un retrato fantástico de... O sea, es un retrato de cuando tú llegas ahí, ¿qué hay, no? Está lo que estás viendo, la colección que estás viendo, las plantas, pero también están las personas que están trabajando ahí. Y de hecho, la imagen, la fotografía que tomé, es la visión que tiene la conservadora desde su despacho. No es ni siquiera mi visión. O sea, realmente es un retrato de lo que estaba viendo ella. Esa persona que todos los días se enfrenta al jardín, que se enfrenta a trabajar con el resto del equipo y con las virtudes, los defectos de esa colección. ¿Y qué supuso? Porque normalmente estamos acostumbrados en un arte contemporáneo en exponer entornos de arte contemporáneo. Entonces, de repente, ver tu trabajo en un museo como el Lázaro Galdiano y este diálogo con la colección para la construcción propia del design específic, pero también las obras están colgadas dentro del museo, rodeadas, o sea, en una sala anex al lado, dentro de la propia casona y en la galería central superior. ¿Cómo ha sido el...? A mí me encanta, porque además tengo una herencia muy pictórica, aunque mi obra se basa mucho en la fotografía, en la investigación, en la instalación, pero vengo de un background pictórico. De hecho, mi obra tiene mucho de pintura de historia. O sea, ese formato que tengo de grandes dimensiones, en el que pasan muchas cosas, es una herencia al final de una gran pintura del Prado. Es un gran formato en el que se te está contando una historia, pasan muchas cosas en un único paño, en un único formato. Con lo cual, realmente me gusta mucho porque está muy en contacto con la pintura, entonces pasar a tu obra pasando por unos gollas o un bosco y tal, a mí me gusta. Tiene un diálogo interesante ya a nivel pictórico, formal, pero el site-specific también añade una reflexión que no me había hecho antes. O sea, añade un montón de reflexiones que ha sido la primera vez quizás que las he pensado con esta invitación al site-specific. Volvemos a lo mismo, no es suficiente estudiar la colección, sino no solamente es importante generar conocimiento, sino tener en cuenta el punto de vista desde el que se ha generado el conocimiento. Entonces, como estás contándose ya para cerrar, estás creando una metodología. ¿Cómo piensas que se va a aplicar la metodología a otros territorios u otros contextos? Bueno, para empezar la estoy aplicando ya en otra serie de fotografías que también tenía en Estados Unidos, que es de Campos de Petróleos y demás, con el tema energético y medioambiental, que ya era un archivo que tenía de todas maneras. y realmente se puede aplicar a cualquier contexto, porque es una, es recopilación de, bueno, de hecho, ahora tengo dos, es que no sé lo que voy a hacer, tengo dos invitaciones, una, tengo la beca Campo Cerrado y también el proyecto de Juana Juacil, son dos proyectos expositivos de exploración del territorio, lo cual es curioso porque un proyecto de exploración del territorio lleva a otros proyectos de exploración del territorio, entonces ahora tengo dos proyectos de exploración del territorio y a lo mejor aplico también la metodología o no, a lo mejor otra cosa todavía no lo sé, pero puede ser que sí, pero ya se ha convertido como algo que puede ser una herramienta de trabajo y de aproximación, justo de metodología de investigación. ¿Qué tipos de conocimientos crees que, o cuáles buscas tú? Los que se generen también va a depender de nosotras cuando nos aproximemos, pero ¿qué tipo de conocimientos buscas tú? Porque es una aproximación que es tanto estética, científica y subjetiva de la realidad. Sí, a mí lo que me interesa siempre es incorporar el lugar de enunciación a la hora de generar conocimiento, porque solo visibilizando que el conocimiento no es objetivo, o sea, que todos hablamos desde donde hablamos, se puede tener en cuenta o llegar a pensar que ha habido sujetos que se han dejado al margen de la transmisión de ese conocimiento y eso es fundamental. No solamente por hablar de cada, o sea, el reivindicar el lugar de enunciación no solamente es por reivindicar tu propia subjetividad, sino porque el reconocimiento de esa subjetividad reconoce que que hay otros y eso es muy importante, es lo que intento siempre en casi todos mis proyectos. ¿Hasta cuándo está la expo en la Zaro Galdiana? 9 de abril. 9 de abril. Estos todos invitaros. Pues, Lina, pues muchísimas gracias por explicarnos también todos los detalles y todos los las estrategias que han ido y los movimientos que ha sido en todo el proceso de creación de este proyecto que va para largo, así que seguro que volveremos a encontrarnos con más de On the Geography of Green, La Geografía del Verde. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias a todos por escucharme. Chao, chao. Bueno, ahora nos va a acompañar Clara Montoya. Que Clara también... Hola, Clara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir también. Bueno, gracias por la invitación. Sí. Os voy a dar los datos de Clara para que la podáis situar un poquito, las que no la conozcáis. Clara también, como decías, madrileña, pero... Y aunque empezó su formación en Madrid, la terminó, la consideraba fundamental, la que continuó en Londres, porque estudiaste en el Royal College y luego también terminaste con un bachelor en el Chelsea College of Art y además has continuado por Francia, estuviste en la Cité de Sartre, en The Cooper Union en Nueva York, con lo cual has tenido una formación internacional más que un... Bueno, yo hice Bellas Artes dos veces, no sé si te lo comenté. Hice en la Complutense y acabé con 22 años y me fui a aprender inglés y a buscarme un trabajo a Londres y allí me di cuenta que mi formación en la Complutense era muy, muy parcial y entonces volví a empezar. Bien, o sea que dos veces. Dos veces he licenciado y bueno, y eso lo que pasa es que te ha hecho a estar también como muy vinculada y a exponer desde el 2005 en espacios muy diferentes, ¿no? Desde, o sea, veo aquí la lista y desde Sudáfrica, Bélgica, Berlín, en Leiswick y luego, bueno, yo destacaría como dos proyectos que fueron el de la Beca Botín en Santander, en Luchinarios y luego también en la Real Academia de España que estuviste en el 2015 o 2016. Yo ahí, además, yo pasé después por ahí y soy parte del trabajo, yo y todos los becarios que hemos estado después de tu trabajo porque colocó una luz en lo alto de la torre que la Academia de España en Roma está situada en la colina del Llanícolo, encima del Trastévere y tiene una torre que se ve prácticamente desde todo Roma y ahora mismo sigue luciendo una luz intermitente que en Código Morse va retransmitiendo los nombres de todos los becarios que han pasado por ahí. Así que ahí se ha quedado y ahí sigue. Sí, y la vamos actualizando. La vamos actualizando, ¿no? Año a año. Sí, el primer becario que estuvo en la Real Academia de España en Roma estuvo justo en el momento que se inventó en el Morse Luminico y es un mensaje que canta la Academia todas las noches pero se lo cuenta a Vila Medici que está del otro lado de la cuenca de Roma en alto también está Vila Medici es la primera Academia que hicieron. La Academia francesa en teoría siempre hay en Roma una competencia entre España y Francia histórica en el siglo... En realidad está como ahí contando como en plan abuela, mis nietos, mis nietos, estamos esperando a que respondan los de Vila Medici pero nunca lo hacen. Bueno, además de estos proyectos entre las últimas cosas que has hecho estaba una exposición en la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago en el 2019 una exposición o participaste en un proyecto de la Fundación Antonino y Cine en Cerezales del Condado que es una de las fundaciones más activas también en esta exploración del territorio que parece que hoy estamos trabajando y en Madrid no sé si algunos pudisteis ver en el 2018 hizo una individual en Tabacalera que se llamaba Próxima Centauri B y luego del proyecto que vamos a hablar he estado expuesto en paralelo en el 2021 en el Centro Cultural de Alcarma de Valencia y en la Galería F2 aquí de Madrid entonces no sé si de repente habéis tenido la oportunidad de poder ver alguna de estas exposiciones estas exposiciones que ahora van a aparecer y justo estamos viendo lo que parece agua corriendo ¿cuál es el agua de esta imagen? siempre vamos ahí al detalle en el zoom en bueno en realidad no es agua esto no es una pipa no es agua es la idea del agua toda la exposición que desarrollaban en el Centro Cultural del Carmen hablaba del primer río que consiguieron que se considerara como persona legalmente los maoríes en Nueva Zelanda como una estrategia de protección de la integridad del río pero también al mismo tiempo una estrategia de protección a ellos mismos después de bueno luego lo hablaremos pero de una situación desesperada entonces por avatares del destino llegué a visitar ese río porque mi hermano en ese momento vivía en Nueva Zelanda y recorrimos ese río y me vinieron muchísimas preguntas sobre todo una de ellas era dónde se acaba el río porque para mí todos los ríos son el mismo río todo el agua es un una única un único fluir alrededor del mundo y y al mismo tiempo también el poder de la palabra o sea como la la tela de conceptos y de frases que ponemos sobre la realidad o sea que a un río le llamemos persona o no lo único que le influye es en cómo lo tratamos nosotros pero es como cuando alguien escala el Everest que el Everest no no le da igual entonces me pareció muy importante hacer una una exposición o una obra que tuviera como esa separación tan rígida que al mismo tiempo consideraba obra el librito este que está aquí es parte de la obra y luego que hubiera una como una instalación lumínica matérica o sea muy fuerte muy muda que suele hablar de sensorialidad o de interpretación bueno hasta llegar a este río y hasta llegar a esta idea de los conceptos y las ideas del silencio y de la palabra y hasta llegar a Nueva Zelanda para visitar a tu hermano y encontrarte ¿qué otras aguas estuviste viendo antes? porque hubo otro encuentro antes que también empezó a definir sobre cuando estabas en Roma de hecho y visitando los museos vaticanos bueno en realidad en Roma una de las piezas que hice finales eran unas mesas que deshacían mármol y hacían metal eran reacciones químicas eran tres simetrías y eso lo vio el jefe de restauración de mármoles y piedras calcáreas del Museo Vaticano y le gustó mucho porque estaba haciendo lo que él se pasaba la vida evitando que era deshacer mármol y disfrutar con ello entonces me dejó su cotarjeta y por avatares del destino y por muy insistente que fui que me ayunaron Ángeles Albert para que lo consiguiera hacer conseguí hacer una serie de entrevistas a los restauradores de varios laboratorios del Museo Vaticano que la primera parte que influye ahí es como que cuando yo fui a hablar con ellos yo siempre me preguntaba que tenía que ofrecerles a ellos y después de 50 entrevistas me di cuenta que en realidad el poder de la mirada de uno o sea una mirada cariñosa a alguien tiene muchísima fuerza ¿no? de consideración y hasta ese momento no me había dado cuenta en esos laboratorios o sea estuve era el de las piedras el de los metales y había uno de antropología que lo tenían cerrado porque no saben qué hacer con él porque es un poco problemático porque en ese museo hay muchas cosas que han donado otras gentes hay otros dioses que han donado los del Tíbet y cosas así pero también hay cosas que han roto y han robado y acaparado ¿no? entonces una de las primeras misiones que tuvo o sea uno de los primeros trabajos que tuvieron los misioneros fue ir a Polinesia y la labor que tenían era destruir y sustituir entonces pues fueron a destruir y sustituir entonces tenían un recogieron unas piezas y tenían un ejemplar del único dios tú que queda en el mundo que es un dios tú pacífico que es un dios tú polinesio que es el dios que autoriza al ser humano a usar todos los recursos de la naturaleza lo tenían lo tenían mutilado le habían roto los brazos o sea tenía el número de catalogación pintado era de madera tallada como muy relajado y tenía cuatro patas era muy misterioso porque no sabías muy bien qué hacía y la persona que me lo estaba enseñando me lo contó un poco casi como un secreto me contó que cuando devolvieron esas piezas para hacer una exposición con todas las piezas rotas a los polinesios para que hicieran una exposición histórica los polinesios querían venerar a su dios tú porque ese dios seguía siendo un dios para ellos y los del Vaticano no los dejaron venerarlo no les dejaron poner un collar de flores alrededor del cuello porque consideraban que eso les pertenecía a ellos y que era arte entonces estaba el dios ese dios estaba en una vitrina que por eso también hago muchos trabajos con cosas en vitrinas estaba en una vitrina y los polinesios lo único que pudieron hacer es poner las flores encima de la vitrina eso me hizo pensar muchísimo sobre sobre la idea de poseer lo que el otro desea o lo que el otro quiere a lo que le importa al otro y como poseer y quitar y destruir eso es una manera también de sumisión y de apropiación entonces esto me llamó mucho cuando empecemos a hablar del río de este río importante para los madorís era como no solamente estás apropiándote de algo que no es tuyo del todo sino que además también estás destruyendo algo que les es querido ¿no? José eso se relaciona muchísimo con una idea de una aproximación al territorio que estábamos hablando ahí más extractivista más colonialista y sin embargo otra aproximación iría más desde unos preceptos más de de una perspectiva histórica de colonial ¿no? de cómo entender estos procesos y poder trabajar desde ellos incluyendo estas otras visiones ¿no? Sí o sea lo que me fascinaba también en este proyecto era que la invasión a ver los maorís ellos mismos son invasores o sea no hay que poner o sea esto siempre hay un primero y un segundo los maorís como había otros polinesios y ellos vinieron y también impusieron su dios tú que es un dios guerrero los dos dios dos estús tienen una una tilde horizontal y este dios maorí tú es un dios guerrero un dios completamente diferente y opuesto desde que llegaron los anglosajones pasaron 150 años de acuerdos y de rupturas de los acuerdos por parte de los ingleses de acuerdos de protección del territorio de acuerdos de respeto ha sido como una cadena de años y años y años donde se hacían promesas y se iban rompiendo porque una de las cosas que tenían los maorís es que ellos no tenían palabra escrita y ellos daban muchísimo o sea daban peso a la palabra y los ingleses daban peso al texto escrito entonces no había comunicación bueno no había un lugar común de respeto o no había ganas de entenderlo porque también las intenciones son las que son entonces a lo largo de 150 años pues los maorís fueron engullidos por los anglosajones han cambiado el paisaje Nueva Zelanda es otro lugar y a lo largo de esos años han conseguido o han debido aprender el lenguaje no solamente inglés pero además jurídico y entonces dentro de esa de esa fagocitación ¿no? de ese engullirles pues se han convertido en anglosajones también pero sin embargo siguen queriendo siguen queriendo las cosas que seguían queriendo antes o sea no se han olvidado de sus ancestros porque ellos consideran al río como un ancestro lo consideran familia entonces pues eso después de muchísimo tiempo han conseguido este acuerdo han conseguido un proyecto de ley que considerará al río Fanganui como persona con derechos y deberes y para ejecutar esa esa personificación del río dentro de la sociedad pues le cambiaron el nombre también ahora se llama Teahuatupua que también tiene una cara humana que se llama Tepautupua o sea es como todo es complejo pero sin embargo también tengo que decir que este acuerdo esta ley no es vinculante para nada o sea es un proyecto que es como una narración pero sin embargo es muy importante porque es la personificación de este río como una persona ha hecho que otros muchos ríos sean personas y que otras muchas cosas se estén como cambiando como mirar como miras tu entorno o como te miras a ti mismo se puede cambiar te voy a preguntar exactamente cómo formalizaste en el centro cultural del karma este proyecto para poder seguir hablando de esta idea de estos países esos territorios estas relaciones con el territorio y estas relaciones en cómo nombramos las cosas entonces cómo se formalizó así punto por punto estaba había una instalación vale a ver estaba desarrollado en la sala dormitoria y que la sala dormitoria era donde dormían los monjes o sea que ya la sala en sí tiene mucho peso son 40 metros por 20 ya no lo recuerdo pero una sala gigantesca y bueno aquí están apareciendo trucitos básicamente también hago un juego con mi propia obra estos son seis máquinas de luz que son 12 no sé si 12 o 14 tubos leds en círculo con cuatro capas que van cambiando muy lentamente de sentido y hacen referencia directa a una pieza anterior que se llamaba diario que era una sola luz entonces en esta la modifiqué y generé como una multiplicidad de momentos hablando pues eso hablando de la idea del río que es como una longitud y muchos lugares hablando de la de la multiplicidad de voces hablando de de un ser tú que es muchas cosas porque el río este fanga o sea el río persona no solamente es el río sino es el río la cuenca los animales que la pueblan las plantas y los seres humanos que habitan en ella o sea es un multiser ¿vale? entonces me apetecía jugar con esa idea del diario y del autorretrato en multiplicidad o sea en autorreferencial y hacer con máquinas que estaban construidas completamente a mano jugar con la variación del gesto y hacer una ilusión de agua una cosa muy 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 lenta en teoría tenemos como también un vídeo sí lo hemos visto al principio sí pues una variación muy lenta de luz que que llega un momento que genera la la ilusión de la luz sobre sobre una superficie de un lago o algo así también es una pieza muy lenta y muy y muy dura es muy cinemática ¿no? pero por suerte a los vigilantes del museo les encantaba y hacían mucho para que la gente se quedara era como como ir a 80 o 100 kilómetros por hora y de repente parten seco y tenías que aprender a mirar claro se te cambia la velocidad de percepción básicamente ¿no? sí era un lugar pues era muy o sea estaba todo a oscura menos ese punto de luz y luego tenías el texto o sea tenías los textos el libro y la ley traducida y todo esto o sea estaba el texto el traducido al castellano y al valenciano y el libro estaba traducido al inglés al castellano al valenciano y parte o sea el texto introductorio conseguí que la que la embajada me lo tradujera en maori porque me parecía muy importante también que estudiara en maori estabas hablando de esa parte tecnológica que ya ya has explicado ¿no? de las seis máquinas con las luces de ese ajuste manual para poder producir esta frecuencia lumínica que remita al agua y el segundo punto sería la ley que ahora mismo estamos viendo aquí la ley en maori y el libro ¿qué colaboraciones entablaste para el libro? porque hay muchas voces en este libro bueno cuando estaba o sea también este proyecto está hecho en pandemia básicamente o sea en pandemia en marzo abril mayo se concreta la fecha de exposición y se concreta para junio o incluso con menos tiempo entonces en un momento dado me doy cuenta que normalmente yo hago instalaciones que no tienen tanto texto ni colaboraciones ni nada y me doy cuenta que hablando sobre la pelea de un colectivo no la pelea de un colectivo sino también me importaba la idea de negociación me importaba no solamente una reivindicación pero me importaba también como 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 los otros llegaban a aceptar esa propuesta como sí la negociación y el diálogo y entonces empecé a pensar igual que la pregunta de dónde se acaba el río me 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 desorientaba me empecé a pensar que cuál era mi río y cuál eran mis ancestros y cuál era mi familia y me daba cuenta que yo ya o la sensación que tengo a lo mejor otras gentes la tienen más más nítida yo tengo la sensación de que ya nosotros los aborígenes de aquí ya se nos han olvidado cuál es nuestro río ¿no? Estamos recuperando el manzanares pero un río un río que sentamos como familia al que sentamos ¿sabes? ya más allá de eso entonces empecé a preguntar a la gente de alrededor sobre la idea de persona o sea sobre qué es ser persona qué es ser propiedad privada o sea qué es el derecho a no pertenecer o los cambios de nombre o un montón de cosas filosóficas que me venían a la cabeza y muchas gentes que participan en el libro o sea en realidad contacté no sé si hay 10 pues los 10 contacté a 10 y contacté a una onceava persona que no pudo porque también es muy importante y no me había dado cuenta es un señor que se llama Fred Motten que escribe sobre el trauma de los norteafricanos ¿no? y me parecía muy importante hablar del trauma generacional porque yo me refiero creo que nosotros con la guerra civil tenemos un trauma sin resolver y sin embargo hablar de la guerra civil me parecía también otra cosa muy compleja pero me parecía interesante que alguien me hablara de su propio trauma generacional que podía también aprender de ello y él fue el único que no pudo participar sí porque no le da tiempo me parece muy bonito me respondió ya está alucinante cuando de repente tienes como estas personas que quieres colaborar y que tú sabes que tienen una resonancia y una presencia y una importancia teórica y te contestan y luego te das cuenta de quiénes son realmente es como ahí va me he pasado no pero lo normal es cuando dices no 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 te o sea simplemente te aproximas te contestan y dicen lo siento no puedo pero me gusta tu proyecto creo que también es muy importante el entender cómo se van formando estas colaboraciones y estas negociaciones que hablabas ¿qué otras personas hay en el libro? no sé si nos quieres contar alguna sí, sí, sí mira, mira lo hablo así porque si no se me olvidan porque soy un desastre está Emma Brasó Alexis Callado Estefanía que son los dos comisarios Guillermo Espinosa que conocí hace un montón de tiempo también Sara García Fernández también la conocí como comisaria está mi profesor de cante y flamenco que sin él nunca podría haber entendido esto Rafael Jiménez Faló que él me empezó a hacer o sea empecé a aprender cante por azar porque yo quería cantar ya pero acabé en cante flamenco y me di cuenta que a lo largo de los tres años que nos estaba dando clase en realidad nos estaba reivindicando la tristeza y la dureza de la vida del pueblo gitano dentro de dentro de la sociedad occidental ¿no? de cómo les habíamos tratado de cómo los generalizamos aún todavía bueno un montón de cosas entonces cuando yo estaba pensando en los maoris dentro de este mundo anglosajón siempre me acordaba de las cosas que me enseñaba y de las cosas que aprendía de él ¿no? porque él nos cantaba o sea nos enseñaba simplemente enseñando dos canciones nos hablaba de quién había inventado cada canción y básicamente cuando le llamo aquí para que hable habla de le pregunto sobre la genealogía cantada ¿no? como el ancestro música eso también es muy bonito luego Bochus Martínez por toda la reacción con los océanos porque yo estaba también y sigo un poco muy interesada en esta idea del río que deja de ser río y que acaba en el mar y que el mar también es parte del circuito ¿no? Manuela y Jaime Manuela Petro Nicolau y Jaime González Cela que son compañeros de Roma y son comisarios y he trabajado un montón la fragua está hecha o sea la próxima Centauri B la hice con ellos he trabajado mucho con ellos y me llevo muy bien con ellos Montserrat Pismarcos que es la comisaria del proyecto que escribió el primer texto y Fernando Skórnic que murió ya pero que era un economista que tiene la idea de que el territorio no debería ser propiedad privada y me interesaba hablar mucho con él con respecto a eso ¿no? con la idea de ser persona en realidad también lo que te da derecho es el derecho a no pertenecer a nadie ¿no? el derecho a ser tu propio dueño pero sin embargo él no veía posible ¿no? esta transformación de... no fue una conversación muy graciosa o sea ahí como está todo traducido a texto pero en la página web o sea hay una página web con cuatro de las de las cuatro personas que les costaba más escribir o que no tenían tiempo o que no querían que es Cristina Morales mi profe de cante Faló el economista y Chus Martínez sí sí y con Cristina Morales que hablasteis más del concepto de persona ¿no? que es bueno justo no sé si Cristina Morales la conocéis es una escritora que en aquel momento también acaba de sacar lectura fácil que ha sido un libro muy significativo y que en él de una forma muy irónica y yo creo que narrada fantásticamente analiza quién tiene derecho a ser persona y qué categoría de persona eres ¿no? hablando de las divergencias y las las divergencias cognitivas ¿no? las diferencias cognitivas ¿cómo fue el diálogo con Cristina? pues interesante hablamos hablamos de ello básicamente hablamos de qué es ser persona dentro de la sociedad y de dónde viene y bueno y su visión del tema básicamente y eso la tuve la suerte de que en ese momento ya estaba también becada o sea estaba residente en la RAER en la RAER la Academia de España en Roma y me fue muy fácil contactarla y además contactarla con un poco de caché que no era como no sé una mindundi y nada y eso la llamé por lo de lectura fácil porque me había leído el libro y me había parecido de una manera muy muy bonita y muy bien hecha de hablar de lo que es la marginalidad ¿no? y que te traten como un subser y que no y que no hay derecho ¿no? entonces sí al convocar todas estas diferentes voces y pensando en lo que estabas hablando ¿está la ley? está el libro en un lado y está en otro lado la instalación que es lumínica y que es silenciosa ¿cómo piensas el lenguaje en este trabajo? ¿cómo definirías que es esta aproximación que al final el lenguaje sea por su ausencia o por su presencia va marcando? a ver en realidad sobre todo lo que pienso lo que te comentaba antes ¿no? que pienso en estas cosas como cuentos como narraciones ¿no? o sea incluso viniendo viniendo desde el punto de vista de la ciencia me parece siempre muy bonito y muy interesante cuando descubren algo y lo explican de una manera y luego los años se dan cuenta de que no y lo explican de otra ¿no? y sin embargo estás hablando del mismo objeto y te lo cuentan de una manera por ejemplo el título de la expuesta de la fragua Próxima Centauri B habla un poco de eso es en un momento dado en un tiempo muy corto se creyó que Próxima Centauri B era como una especie de planeta tierra muy agradable pero duró dos años se dieron cuenta que aquellos estaban llamas y que era imposible ¿no? pero el mito durante un corto tiempo en un espacio de tiempo era como el sitio donde ir si nos cargábamos como un plan un plan B y entonces todas estas cosas de cómo se explican las cosas cómo se destruyen cómo se tejen relatos y todo eso me parece muy interesante y muy bonito porque al mismo tiempo me parece o sea me parece que nos pesan los relatos y me parece que una de las cosas más fáciles que podemos hacer es cambiar el cuento ¿no? o sea de una manera muy sencilla y muy inocente dicha ¿no? que nuestra relación con la naturaleza ahora mismo nuestra separación de la naturaleza nuestra visión del otro como algo matérico que puedes romper y puedes usar trocitos de esa cosa simplemente pensándolo de otra manera cambiamos podemos cambiar mucho de nuestra relación con el mundo por eso o sea en realidad el lenguaje o el cuento o las narraciones o la historia me pesan pero al mismo tiempo me doy cuenta que son intercambiables igual que los los monjes del dormitorio tenían ahí una serie de leyes y reglas super duras que ya no se usan y eso es un centro de arte o sea ahora son otras o sea sobre ese mismo lugar hay otro tipo de leyes y otro tipo de acuerdos pues eso y luego al mismo tiempo pues igual cada lenguaje o sea igual que aquí están los cuatro idiomas representados o sea aunque el maori no esté todo traducido intentamos tener páginas en blanco pero al final no se pudo con tres tipos gráficos que serán los diseñadores pero como no se pudo tener páginas en blanco la numeración salta para que el maori tenga el mismo peso en el libro que el resto de los idiomas y luego también la belleza de la divergencia de los idiomas o sea me parece también muy importante hablar varios idiomas o por lo menos intentar aprender otro idioma porque en otro idioma aprendes que lo que es una cosa con un nombre en el tuyo en el otro tiene otro nombre o que los conceptos no encajan del todo o sea que lo que aquí es un círculo cerrado y es una idea en otro idioma viene aquí o está fragmentada o no existe o eso bueno o sea que al final claro tanto el lenguaje como la traducción se convertirían con una tecnología de aproximación también al territorio pero también a una noción de identidad y de otredad o sea de hecho sí a ver cuando yo hablo de tú hago el juego de simplemente girar el acento para hablar de lo que eres tú también hablo de narraciones o sea en realidad nunca o sea para mí el territorio es el universo cuando hablo de territorio me suena como a propiedad privada o a algo que pertenece y yo estoy intentando hablar de cosas que no deberían pertenecer ¿no? como intentar entender que a lo mejor no tenemos que hacer que evolucione el dinero y la estructura económica hacia todas las partes de nuestra sociedad sino a lo mejor hay que encogerlo un poco más y hacer que haya muchas más cosas que no estén sometidas a la estructura económica porque la estructura económica y esa necesidad de hacer un intercambio económico todo el rato ¿no? como yo te tengo que vender para que tú me pagues para que yo pague para que nosotros no sé cuántos eso genera mucha destrucción ¿no? sí en realidad es que me preguntas una cosa que yo la pienso como muy diferente ¿cómo la piezas? pues yo lo que en realidad lo que he aprendido con esto es eso es como que el respeto al otro te llena a ti también o sea como el tiempo y la pausa y mirar y aprender lo que existe enfrente de ti tanto si es una persona como varias o o es una cosa o eso te te nutre y esa ese espacio por eso también el libro está en blanquito porque en realidad es como como dar dar espacio a que eso exista y al dar ese espacio para que eso exista me resulta extremadamente rico a nivel personal bueno no sé si estoy respondiendo si no prácticamente se me parecía muy bonito o sea como generosidad en la mirada eso es riqueza para el que mira entonces en el texto de Monserrat de la comisaria venía una pregunta que tú te hacías a ti misma y a la narrada entonces al final y así ya cerramos ¿quién es tú? o ¿quién sería tú? o ¿quiénes pueden ser tú? ¿quiénes pueden ser tú? pues lo que nosotros queramos en realidad a raíz de muchas cosas o sea me impresionaba mucho que tú fuera una multiplicidad de seres o sea nosotros entendemos siempre la idea de persona también como comentaba con Cristina Morales o sea esta idea de que la persona es la unidad indivisible pero este proyecto del río lo que hace es que tú sea un colectivo ¿no? y eso me parecía muy bonito luego a raíz de esta exposición también lo que ocurrió es que mucha gente me habló del mar menor persona y bueno acabé como yo quería seguir trabajando y hacer conferencias y movidas y tal pero me di cuenta que era demasiado para los de mi equipo que ya estaban cansadísimos y que querían que los dejara en paz y entonces pensé bueno pues si no puedo si no puedo pedir más cosas pues lo que puedo hacer es dar entonces hablé con el centro del Carmen para recoger firmas para que el mar menor fuera persona y de hecho mañana tengo una charla en el K2M con Teresa que es la persona una de las vamos la cabeza la abogada catedrática que consiguió que el mar menor fuera persona o sea que yo lo que he aprendido de esto es que la realidad la podemos cambiar cambiándonos la narración y la narración es tan fácil de cambiar que es muy bonito y entonces encontrar personas que se atrevan a cambiarla simplemente ser consciente de que se puede cambiar no sé eso fantástico muchísimas gracias por contarnos tanto y también de este proyecto y de tu forma de aproximarse de todas estas ideas que se van cruzando y van hablando y se van hablando entre ellas y van reverberando y creando diferentes niveles para poder crear nuevos relatos así que muchísimas gracias gracias a ti saludos y bueno vamos a continuar con Elsa Paricio que justo acaba de contar algo acaba de decir algo clara que me hace vincularme mucho a ti porque esta idea de que se puede cambiar el relato me remite al primer proyecto que hice yo en Madrid que se llamaba La historia la escriben Los vencedores y donde justo contaba como los artistas iban analizando como se iba construyendo la historia en una planta y el espacio tenía una planta abajo donde era pues si se puede construir la historia también nos la podemos inventar este espacio era el espacio de arte OTR que en aquel momento lo dirigía Marronda Sambulla y ahora mismo lo dirige Elsa Paricio que además de artista tiene esta función ¿te llamarías comisaria? No, por Dios No Vale No Vale Pero que estás coordinando el espacio que para mí es un espacio muy muy querido y que de hecho por esta relación con el espacio y con Marlon te conocía en un primer momento Os voy a hacer la breve introducción de Elsa que también es madrileña es una generación posterior del 85 se define como dibujante y diseñadora editorial y trabaja bueno aquí en Madrid trabaja con el equipo de la galería Uno Mira Madrid su formación es interdisciplinaria dice que está fuera de la academia y que ha hecho millones de cosas grabado ilustración historia del arte diseño tanto físico como digital pero que sobre todo lo que estaba valorando eran las enseñanzas y aprendizajes que ha tenido en la convivencia con otros artistas ha estado con William de Córdoba en la American Academy de Berlín donde decía que había perdido el contexto en las notas que hemos intercambiado con el impresor cubano Rodolfo Llopis La precariedad y los recursos El tiempo con la violinista Luz Prado El espacio con Marlon de Asambulla El dibujo con Jesús Turita y actualmente El futuro del pasado con Mirá Bernabéu y con los artistas que está trabajando ahora en OTR porque el programa en OTR ha cambiado y en vez de invitarnos a comisarios y comisarios de fuera a dialogar con la colección estáis invitando a artistas a generar proyectos que no habían tenido posibilidad de exponerse y que siempre llevaban un largo recorrido como han sido Florencia Rojas Valeria Maculán que está actualmente todavía Sí que no hay las cifras y con Luce también Bueno tu trabajo está entre el arte y la literatura siempre siempre hablas de formas de escribir y formas de leer y son proyectos que también son muy dilatados en el tiempo y donde involucras a muchísimas personas donde recorres muchísimos kilómetros y donde se generan unos archivos enormes y sobre esto todas estas nociones me gustaría que nos las contaras a través del proyecto que justo acabas de mostrar en tu primera muestra individual en el espacio de Tasman Projects y que se llama NINES que ahora nos explicarás que son esas siglas y que bueno que luego yo creo que se amplía en la exposición que vas a tener después en Beyond Records que estará en la galería ¿cuándo se pones en la galería? a final de año a final de este año ahí estaremos saliendo vamos a empezar ¿qué materiales hay aquí en este detalle que podemos ver de una vez bueno buenas tardes hola perdona me he emocionado con la presentación un pequeño apunte sobre mí no me conocéis casi ninguno yo cuando me pongo nerviosa o me da frío me tiembla mucho la voz y parece que voy a llorar no voy a llorar si por así no pasa nada no os asustéis ¿vale? y también me pierdo mucho al hablar si me pierdo bájame ¿vale? para eso estoy aquí para acompañarte materiales lo que hay en la pantalla es un dibujo está hecho a base de evaporar agua de mar y tintas sobre plástico sí eso es ¿por qué llegas a estos materiales? pues en general no los sé nunca la verdad como este proyecto concreto o todos en general suceden mientras buscaba otra cosa y este no es la excepción este proyecto empieza en el verano del 2020 porque me invitan al Delta del Ebro a hacer un proyecto en Billion Records es otro proyecto que algunos sabéis que es muy largo donde yo voy muestreando toda España a través del agua y cosas así y allí era como súper importante para pensar que era ese lugar estos materiales que estaban allí había todos los campos de arroz con el agua era súper importante toda la relación del Delta qué es lo que pasa allí la población los mosquitos bla bla y luego ese plástico estaba en los en los arrozales a lo bestia como banderas piratas o algo así y yo no sabía qué era es para eso y unos cañones bestiales es para espantar a los flamencos porque se comen el arroz entonces yo quería como trabajar con ese material que estaba allí pero iba muy poco tiempo y no iba a hacer otra cosa pero me llevé esos materiales me llevé 100 litros de agua y me llevé plásticos hice con ellos lo que yo pensaba que quería que hacer y era hacer unas prácticas y evaporarlos y ver qué pasaba en el jardín de la casa de mis padres que es donde ocurre este proyecto porque ¿dónde desarrollas normalmente en qué espacios procesos proyectos cuando dices como de repente estás en el delta del euro te llevas 100 litros de agua en jardín de tus padres habías estado recorriendo España con otro proyecto dejando tubos donde se evaporaba agua sí pues creo que si pienso en el espacio pienso a la vez o va junto en la pregunta no dónde sino cuándo trabajo en todas partes y mi forma de trabajar es intentar entender cosas que no que no entiendo en general intento responder a esas preguntas a base de experimentarlas entonces diría por ejemplo que trabajo en España porque es una pregunta que no sé responder e intento como entenderla a través de recorrerla así que mi práctica actualmente ocurre así en este proyecto en concreto pues combino los dos para cuando no tengo agua de mar y voy a muestrear alguna parte que esté cerca de alguna playa da igual del océano de mar alrededor de España y y entonces lo traigo al jardín de la casa que es donde puedo como relacionarme con él en el tiempo ¿y cómo son estos tiempos? pues son tiempos muy largos y algo como en mí en mi modo de pensar me gusta pensar que esos tiempos son todos como cuando me has presentado has dicho dos cosas que yo he dicho no hubiera dicho jamás una es que es madrileña que no sé lo que significa como buena persona de Madrid es que no sé qué es ser de Madrid y otra que estoy muy en la tierra que es la primera y la última persona supongo que dirá que yo estoy muy en la tierra porque no es donde yo me haya dicho eso ¿me repite la pregunta? sí que como eran los tiempos en los que trabajan ya no desde la tierra sino como sobrevolándola por lo que estoy viendo pues dentro de esa búsqueda siempre quiero estar en todos los sitios a la vez y no puedo y me planteo qué son esos lugares vamos a ser de Madrid que me parece que no sean nada y al cabo del tiempo me doy cuenta de que es el tiempo al que hacen los lugares y desde ahí es desde donde yo trabajo toda mi obra un poco de pensar decía que no es que no tenga una educación en la academia es como que no he ido a la academia no he ido a la universidad no tengo un protocolo de estudio así como súper estructurado y es verdad que busco otros modos de entender o de recuerdos o intento buscar información que no tengo no buscándola como oficialmente sino experimentándola ¿no? una de esas experimentaciones tiene que ver con el agua y con mi modo de intentar entender qué es el agua entonces como yo de pequeña leía que que el agua la tierra siempre es la que es hoy es la que ha sido ¿no? este proyecto va de eso de si es siempre la que ha sido si solo se transforma si nosotros somos agua y yo fantaseaba desde muy muy pequeña con la idea de que alguna molécula en mí había sido un dinosaurio ¿vale? friquito tal así como cliché infantil absoluto y esto me sigue fascinando y me sigue apeteciendo encontrarlo hoy que en este caso pienso mucho en que es el territorio y otra información así que me gusta manipular es pues que a día de hoy conocemos más la superficie de Marte o de la Luna que la superficie terrestre porque está bajo el agua y es súper difícil explorarla ¿no? entonces fantaseaba con que ese agua tapa todo eso que no conocemos pero como que lo ha tocado ¿no? entonces que en su memoria de manera poética oculta los mapas de esos fondos marinos que querría descubrir ¿no? en este proyecto lo que hago es trabajar con ella y el resultado de su estar presente en ese jardín un poquito lo que hace es desvelar estas cartografías las astrofotografías que estáis viendo en las imágenes y todo el proyecto lo denominas bajo toda la investigación bajo las siglas de NINES que he leído todo junto es NINES ¿qué significa? bueno pues NINES es el Nobel Institute Noticing External Signals que para los que no habléis en inglés significa o se traduce al español como María de los Ángeles ¿y quién es María de los Ángeles? pues María de los Ángeles es una de las primeras expedicionarias dentro de este instituto de investigación inter o extraterrestre que ocurre en el jardín de mi casa NINES es también el nombre del dispositivo de visión que nos permite captar estas imágenes y como decía pues la primera expedicionaria de este proyecto claro porque este proyecto tiene un componente de colaboración trabajas con muchos colaboradores es que yo para todo necesito a mucha gente tengo o sea a ver no es que yo le diga quieres participar y participen o sea como les obligo yo trabajo mucho todo el mundo trabaja mucho siempre he tenido que tener otro trabajo y esa parte es muy importante en todo todo trata de estar en un sitio donde yo no puedo estar o de conocer o de atraparlo y entender que está pasando hay un ejercicio de bilocación a lo bestia en toda mi práctica y en ese compartir súper humildemente o estresantemente porque no puedo quitar un mapa porque no me da tiempo porque no sé qué porque tengo que ir al trabajo porque tengo que volver pues acaba ayudándome todo el que está cerca entonces dentro de esas súper ayudas que seguro que no me fija mucho pero seguro que aquí hay alguna vamos desde José y Elsa de Euterre a yo qué sé a Mira a Marlon a Luz a Florencia a mis padres a mi prima a mis tiendas todo el mundo trabaja y de algún modo justo en este proyecto y en esta exposición es muy importante esa idea de ayuda y de colectividad porque yo tengo como dos preguntas sobre mi relación con mi trabajo una de ellas y de mencionar a gente con la que yo he aprendido cosas me gusta mucho en mi parte como dibujante Jesús Zurita es la única persona que se ha atrevido a hacerme a mí una pregunta que yo tengo respecto de mí que es que si yo soy autora de mis obras porque para mí es súper importante que en todo lo que yo muestro y las imágenes que estéis viendo no haya absolutamente ninguna huella mía dejar a la naturaleza hacer y que algo en algo sea una verdad y luego al hacer esta muestra ha habido otra parte súper importante sobre mi trabajo y sobre estas colaboraciones que es si mi trabajo realmente es mío de serlo porque pertenece ya a todo el entorno en el que yo vivo que toma decisiones muchas veces independientes de mí y de hecho sobre todo el otro proyecto Billion Records como decía como un proyecto que va en paralelo a este yo he perdido totalmente el control totalmente se ha emancipado de mí y son otras personas las que además deciden utilizarlo como vía de exploración de otra cosa personal fuera de mis intereses pero bien acogidos ¿y cuál sería entonces la respuesta? pues que yo no entiendo nada sin colaborar con nadie y que cualquier atisbo de éxito personal en mi caso es fruto de un esfuerzo colectivo muy grande sí, sí está dando frutos eso también vamos a ir a una parte más formal del trabajo si te parece a la noción de archivo porque no generas una imagen o sea no te has quedado con la idea de mapear un trocito de ese un mapeamiento poético de un fondo marino a través de un poco de agua que trajiste de Tarragona sino que no sé cuántos litros de agua el mundo entero y cuántos claro y cuántas cuántas imágenes se están generando cuántas imágenes si has cerrado ya el proyecto o sigues generando imágenes no ya se me imaginaba que no entonces ¿qué supone la creación o trabajar esta idea de crear archivo para ti? No tengo tan claro que yo trabaje desde la idea de archivo en mi caso el archivo es algo que aparece como necesidad por un lado de ubicar lo que pasa y luego en esa parte de generar el relato a mí no me interesa mucho la realidad la verdad pero me interesa mucho el momento en el que la ficción se convierte en realidad y el archivo es en sí subjetivo entonces a mí me gusta eso o sea si vamos a hacer un simulacro de realidad pues que sea todo subjetivo y ya está no no me conformo con un cachito de nada porque mi trabajo no no sé lo que hago vas viendo que empieza de una forma y no sabes cuándo va a acabar es que por eso tardo tantos años en hacer las cosas yo hago cosas que no sé ni por qué ni para qué y en el tiempo me doy cuenta de cómo eso lo puedo relacionar o cómo se relaciona por en sí su razón de haber sucedido con otras cosas que me interesan el archivo y el registro son muy importantes para eso porque me hacen ver de dónde viene y y qué ha pasado entonces lo verías como una especie de acumulación de estratos físicos por un lado y narrativos o mezclado lo físico y lo narrativo en estratos materiales e historias nuevas pues justo eso creo que tiene que ver con la pregunta que yo me hago de mi propia autoría es decir mi búsqueda de esto que nunca sé lo que busco sé que busco como quitar capas como que en sí yo no me relaciono mucho con la realidad porque hay como tantas capas que no distingo intento llevar a mi jardín esa búsqueda de alguna cosa a mí eso me gusta porque hay una realidad esencial en él y una vez como la descubro pues no me interesa para nada como realidad y vuelvo atrás a construir el relato entonces creo que en esa práctica en la que llego a algo que es el tiempo el autor y que a lo mejor yo soy leo he sido médium o soy leo he sido como espectadora creo que mi labor como artista es generar el relato de que puede haber sido eso y por supuesto pues desde una perspectiva bastante pues de ficción de juego un poco y dentro de esa formación mis referentes no son artísticos no son visuales son literarios entonces pues cuéntanos qué referentes pues la literatura pues para nines por ejemplo expresamente pues justo para nines sí iba a decir pues olipianos patafísicos siempre todo como potencial todo lo que es es a la vez otra cosa todo eso a mí me interesa mucho como crear 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 en este caso hay como un punto de vista de de qué hay de ficción en en la enciclopedia por ejemplo justo las referencias de este proyecto son no es sí el hecho científico sino el cómo lo contamos o una noticia me da igual la noticia es cómo lo contamos cómo lo difundimos cómo nos relacionamos con el contenido de las cosas yo de pequeña me flipaba leer el acta 2000 la enciclopedia que había en mi casa y me y me gustaba mucho porque ya entonces cuando la leía yo sabía que había cosas que estaban desfasadas yo todo eso lo leo ahora las enciclopedias que uso para este proyecto todo es literatura de ficción porque era como la verdad de otro tiempo que no es que esté mal es como ingenuidad no es desconocimiento yo trabajo desde ahí trabajo como desde mi ingenuidad con la situación y desde mi desconocimiento y lo rehago como como intentando replicar todo eso entonces pues por ejemplo Plinio me flipa ¿sabes por qué? igual porque es como un relato de fantasía pero es que eso era la mayor acumulación del saber de ese momento ¿no? y luego tengo otro gran referente en este proyecto que a mí me gusta muchísimo y que suelo leer antes de dormir que es el ABC Ciencia ¿alguien ha leído la sección de Ciencia del ABC? o sea a mí me parece una maravilla porque es como intentamos ser científicos y de los mayores divulgadores de ciencias pero ellos en sí tienen unas contradicciones entre lo religioso y entre lo amarillista porque ¿quién lee los avances científicos en un periódico o sea antes de dormir? y entonces a mí me parecen fascinantes porque los titulares yo os invito a quien queráis a hacer como el ejercicio nunca se existe como con el mundo today o con el muy interesante o como yo que sé una cosa bestial mundo singular de Lola también es un mundo singular de Lola no consumo pero Lola no como referencia pues yo trabajo bastante bastante desde ahí desde esa manera a los no científicos también nos interesa la ciencia a los que nos gustan los relatos no todo es alta cultura a los que nos gustan las noticias sabemos que no siempre son verdad que leemos lo que nos gusta leer y leemos también lo que nos gusta enfadarnos porque estamos leyendo y eso es todo el tiempo como yo transformo y reviso de una manera relacionada con la literatura con la tristeza de no saber escribir a través de manipular mis imágenes a través de cómo yo las cuento en el archivo o en el relato o sea que al final las imágenes es como una especie de gramática por razón para mí todos los proyectos al final derivan derivan en formas de escribir y formas de leer y formas de escribir y formas de leer no tienen nada que ver con un texto y mis propios proyectos algo que me gusta mucho es que son una cosa u otra dependiendo de que lo lee por eso por ejemplo en este en concreto es súper importante mi familia mi familia mi entorno porque si yo se lo enseño a mi tío que es buzo o fue buzo pues él lee una serie de mapas y lo vincula con un modo de entender el fondo marino que se lo enseña a mi padre que es cocinero y me habla del azar y de lo que pasa y como son muy ordenados me hablan de cómo yo los tengo que disponer y tender para que se sequen que yo creo que pasa alguna imagen o se los enseña Marlon que es como una enciclopedia de arte para dummies que es mi caso y me dice ochenta mil referencias de gente que está pasando y donde y entonces yo las miro y vuelvo y se las enseño a otra persona y van y vuelven no sé hay todo conocimiento así conocimiento desde cualquier lado y sobre todo compartido o sea que siempre está basado en o sea y vuelvo a mostrar la idea colectiva cualquier generación de imágenes las haces desde lo colaborativo desde este tipo de colaboraciones y formando unas gramáticas que también son múltiples al final que es como un cuento es como unas mil y una noches desde la formación del propio lenguaje del lenguaje de la imagen y sí al final justo un poco la pregunta que te proponía al final era hablar de esta idea de si lo especulativo y lo colectivo pueden ser un generador reconocimiento yo creo que eso es la historia de la humanidad especular sobre qué está pasando a veces pues eso desde el desconocimiento desde la ingenuidad se ven cosas como avances cuando se pueden demostrar o no otras se quedan en teorías otras acaban no sé o sea como ahí me voy a meter en un barro que me va a costar más defenderlo pero sí que sí o sea para mí es súper importante la especulación y creo que me la puedo permitir porque porque vivo en el terreno del arte ¿no? donde qué es equivocarse y qué pasa como que esas conclusiones pueden ser pero luego trabajo en un mundo como más aterrizado donde está ese concepto así como salirse de la caja ¿no? como que hay algo sobre el conocimiento que parece que todo lo que ha venido después hay que trabajar como encima ¿no? y encima 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 y cuando llegas ahí es porque han dado como unos pasos de validación que han desestimado otros lugares como yo intento no buscar respuestas ahí es verdad que aparecen como otros caminos y aparecen caminos que me interesan y que para mí han sido tabús como la espiritualidad por ejemplo que no se puede hablar en el arte de ella ¿no? de algún modo no sé si no se puede pero es como así como pues mira sí también es una parte súper súper importante o surrealista o los ovnis ¿no? como que por ejemplo por ir más a algo que pueda manejar más fácilmente hablaba de la historia del agua lo que cuenta esta exposición es de que la teoría más plausible por la que parece el agua en la Tierra es congelada en cometas y asteroides ¿no? y si nosotros somos de agua y esto tan humano es extraterrestre es un silogismo clarísimo nosotros somos extraterrestres ¿no? entonces eso es algo que que desde ahí o sea pues no es un hecho científico ¿no? nosotros no podemos hablar de que somos extraterrestres pero sí que esa fabulación es la que a mí me hace ver cosas que yo aprendo que luego sí quedan regladas dentro de del hecho científico real entonces para mí es como súper importante hacer ese tipo de conjeturas disparatadas porque son las que abren caminos o para validar algo que ya estaba o para buscar nuevas vías de llevar a otras cosas esa era difícil sí no no pero has contestado fenomenal ya sí parece raro porque estabas diciendo que en paralelo a Nines está el otro proyecto que será el que veremos a final de año en la galería uno mira arriba sí que es Billion Billion Records Billion Records cuéntanos así nos puedes dar como un pie de titular de noticias de la sección de ciencia para que así porque como van en paralelo y tienen que ver con el agua también pues este es un proyecto muy poco ambicioso que yo me propuse de muestrear toda España a través del tiempo y con el tiempo a través del agua entonces esto lo calificas poco ambicioso no no me propuse eso pero es lo que ha pasado mientras yo lo hice claro en el jardín y llegó un momento en el que se me quedó pequeño y empecé a expandirme y de expandirme y luego dije pero no puedes hablar de qué es un lugar eligiendo tú el lugar y haciendo un sitio así de pequeño entonces recorro muchos kilómetros para recoger mil muestras de en intento que sea todo tipo de paisajes climatologías y situaciones en ese intento de entender qué es un lugar y en ese intento de de vivir todas las vidas que no puedo porque tengo que estar en Madrid trabajando o hablando aquí como que pues como que estamos hablando aquí yo pienso ahora mismo hay 600 piezas escribiendo lo que está pasando en este momento en ese lugar y cuando luego yo voy y lo recojo lo veo y me hace mucha ilusión pensar que eso también estaba pasando pues nada creo que va a ser súper guay sí no no o sea yo tengo muchísimas ganas pero he visto alguna de las piezas y el resultado seguro que que va a ser muy sí que nos va a abrir mucho los ojos yo creo y con esta idea de poder abrirlos y mirarlos desde otro lugar así que nada ojalá Nines me encanta ya lo sabes así que muchas gracias por venir a explicarlo y nada a ti gracias hola hola mi pregunta es para Elsa gracias yo ya sé la respuesta pero porque no cuentas un poco más concreto cómo se forman esos dibujos la cuestión de la evaporación de la tinta así para no sé pues esos dibujos como decía yo recojo el agua de mar de diferentes sitios de España y cuando se acaba también me la invento también es importante dentro de de todo y lo que hago es que tengo plagado el jardín de casa en los meses de verano que es cuando de casa no la mía la de mis pobres padres mira que está ahí aquí todo el instituto Nines casi todo es que no les había visto no sabía que habían venido es parte de la mágica del escenario pues lo que hago ahí durante julio y agosto que a diferencia del otro proyecto este solo puede suceder cuando hace un montón de calor es que hago balsas plásticas hago hacemos porque ya la mitad no las pongo yo y ahí dejamos reposar el agua y la tinta a una mezcla que mi padre aquí presente y mi sobrina de 10 años son los que mejor se saben porque son los que la hacen y esperan a que se evapore así de sencillo entonces cuando eso sucede se crea una costra de sal y se sacude y se lava a presión entonces ahí lo que pasa y por eso tiene ese aspecto de fotografía es que el grano de la sal funciona como reserva en el plástico que es de color blanco entonces la densidad de la trama la definición de la imagen es igual que cuando estudias foto y ves un carrete de 100 ISO o de 800 el punto es más o menos gordo dependiendo del mar que venga y de la concentración de sal que haya eso hace que sea totalmente impredecible el resultado y a lo mejor dos piezas o 40 que se están haciendo a la vez tienen comportamientos imágenes totalmente diferentes ¿sí? bien bueno muchas gracias las tres efectivamente trabajáis desde el territorio pero también trabajáis un acercamiento que para mí me parece lo más complicado que es meteros en el terreno de lo científico es curioso como la gente la ciencia siempre parece como un terreno que no te puedes penetrar en él porque es demasiado puro nadie duda de una ecuación científica física o química frente a por ejemplo el terreno del arte de donde parece que todo el mundo puede opinar vamos a darle la vuelta hay algún científico que ha visto vuestro trabajo como se ha acercado a él es decir como como ha visto esta incursión del arte en el mundo de la ciencia que normalmente suele ser un campo muy purista y no suele gustar que gente externa a la ciencia entre a teorizar desde las humanidades desde la poesía desde el arte a un mundo que suele ser científico aunque sabemos que no es así que no es rotundo no todas las ecuaciones tienen una solución o funcionan ¿me entendéis lo que quiero decir? sí bueno yo es que han sido muy educados los que no les gustaban no me han dicho nunca nada y solo me han hablado de los que les gustaba entonces siempre han sido muy entusiastas y de hecho ahora estoy empezando una residencia en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el CENIO que son todo hiper-ultra-mega científicos y están encantados de la vida o sea lo han iniciado ellos para que vayas tú a o sea me imagino que habrá gente que no le guste pero yo con los que he hablado les gustaba mucho tanto pues eso el director del Vaticano director de restauración del Vaticano o gente con el proyecto en la ciudad de la cultura que habla de las estrellas del sonido de las estrellas y todo esto la gente sigue siendo cortés y los que me hablan son los que están contentos yo no sé a lo mejor no sé pero a lo mejor nos ha pasado a vosotras que se han quejado pero me voy a poner una reclamación claro no esto no puede ser yo creo que en general o sea los científicos con pensamiento abstracto son muy entusiastas porque en el fondo o sea es el mismo pensamiento abstracto en el que nosotras nos movemos a ellos les gusta yo creo que quizás es más reticente la gente que está dentro de la divulgación de la ciencia porque tienen miedo en el fondo de decir cosas que no puedan decir porque no son bueno volvemos a lo mismo a lo de subjetividad o sea el miedo a la subjetividad o sea que tienen que ser como objetivos pero el científico en sí como es abstracto suele meterse mucho en nuestros delirios o sea y se ponen contentos y se ponen contentos o sea quieren es más el que tiene que escribir o si tienes que decir que eso es ciencia el miedo a no ser científicos o sea en realidad esa inseguridad a no ser científico que creo que nosotras no lo tenemos no que tenemos esa libertad al final el científico también se mueve desde el ensayo y el error el ensayo y el error pasa que esa es la parte que no se cuenta esa es la parte de su día a día y lo que sale es como solo los aciertos y sin embargo en el arte os permitís mostrar todo y lo que puede ser acierto o sea porque no importa si es acierto o no porque la cuestión es otra yo en mi caso tengo que decir que lo normal es que les flipe precisamente porque está pasando como yo te decía para mí es súper importante que eso que está sucediendo suceda de verdad y entonces ellos entran en el campo de la especulación que es el proceso científico yo veo algo especulo por qué sucede intento probarlo y hasta que no se demuestre lo contrario ahí se mantiene entonces lo que vivo es un montón de especulaciones que me ayudan a mí de vuelta a ver mi trabajo de otro modo con una perspectiva que antes no tenía Bueno pues si no hay más preguntas yo ya ¿Puedo? Sí, claro por favor ¿Y por qué las compones como o sea están compuestas como la luna o sea o tienes ¿Has visto alguna imagen? a lo mejor me la estoy inventando ¿no? que parece como la luna de hecho al principio yo pensaba antes de ver tu proceso que eran imágenes o sea bueno hay unas imágenes lunares que están hechas por la composición de múltiples imágenes bueno porque en ciencia supone que estamos como en otro tipo de objetividad que ya no se pide ser la reproducción de la máquina sino construir o sea un conocimiento más profundo a través de múltiples ¿no? aproximaciones bueno que la imagen 3D los programas no sé qué o sea que el conocimiento necesita la multiplicidad de capas de imágenes para construir un conocimiento global en eso ha cambiado como la concepción de lo que es la objetividad o sea ahora ya no los científicos ya no son objetivos o sea cuando cogen la imagen de los astros están haciendo un montón de imágenes solapándolas o sea ya no es la imagen de la luna cuando se cogió la luna solo o sea que son es un ¿no? y me recordaba totalmente tus imágenes a esa solapación ¿no? a ese solapamiento de de múltiples conceptos de una sola realidad para extraer como una realidad común bueno en fin que veía mucho los extraterrestres entre imágenes de los que hablabas ¿no? Sí esa es la parte extraterrestre de la que te has pedido no es que esa imagen tiene muchos fragmentos nuestro dispositivo Guinness da imágenes de 60 por 60 en los meses de julio y de agosto el resto del año entre otras cosas lo que yo hago y mira gracias a la generosidad de José y Elsa que en tres posiciones me dejan usar el espacio de OTR y que luego otros artistas como Florencia o Valeria que se ha ido tienen que convivir con todas mis piezas allí un poquito lo que hago es buscar los puntos de contacto entre ellas entonces yo nunca sé cuál es el resultado de la imagen que va a pasar pero lo que hago es digamos digo como voy a ver este año que he tenido yo solo puedo trabajar en lo que haya sucedido son los meses 60 piezas por 60 y ahora digo y qué se parece en esta y esta otra o no o qué entonces voy haciendo como un puzzle astronómico a base de escaneos azarosos del fondo del mar entonces no siempre todas las imágenes valen ni llego pero sí que la referencia en el cómo construirlo es esa enciclopedia de astrofotografía es como se toman las imágenes o sea que desde el Javel al que quieras al nuevo que justo se me ha ido el nombre es foto 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 y las compongo entonces es muy bonito porque incluso en el James Webb que quedó fatal aquí no sabiendo justo a veces lo que vemos es esa distorsión de la imagen porque los que trabajáis con fotografía sabéis las lentes son curvas entonces si haces una foto de esto en varias partes no te va a coincidir en algún momento va a suceder algo a mí me flipa que eso también pasa en mi jardín entonces cuento con ello y no lo escondo y está ahí este verano hicimos un upgrade de dispositivo y ahora tengo imágenes de dos metros por tres y esas ya les tocará ser vistas bueno pues entonces ahora sí muchas muchas gracias por venir y contarnos también vuestros proyectos y poder conocer un poco más como estáis trabajando gracias a todas por acompañarnos la siguiente es en abril y ahora mismo se me ha olvidado la fecha por supuesto como suele pasar pero bueno contar que de aquí a un mes nos volvemos a reunir con Asuncio Molinos Gordos y con Arrec Farrés y si los aviones y los tiempos quieren con Carlos y Lijalba así que os confirmamos la fecha o la podéis ver en redes os la anunciaremos el 17 de abril puede ser ahora mismo estoy dudando y no quiero meter la pata pero bueno está en la web de Conde Duque así que nada os convoco para la siguiente y nada mil gracias por haber venido y una pasada gracias